Y decenas de personas protagonizan un plantón a las afueras de la Fiscalía General en Quito. Exhibiendo carteles y gritando consignas, los participantes exigen decisiones concretas contra la corrupción. Piden que el fiscal Carlos Baca vincule al vicepresidente Jorge Glass en el caso de asociación ilícita por pagos irregulares de la constructora Odebrecht en Ecuador, caso en el que están involucradas siete personas, entre ellas Ricardo Rivera, tío del vicepresidente. También insisten en que se deberían dictar medidas cautelares contra el segundo mandatario. El plantón fue convocado por un grupo de exasambleístas encabezado por Lourdes Tibán y Cleber Jiménez de Pachacútic, Diego Salgado de Creo, César Montúfar de Concertación y el excandidato vicepresidencial y exlegislador Andrés Paez.